Hoy en Planeta Huerto os traemos el atornillador taladrador PSR12 de la gama Easy de Bosch. Este modelo, además de su potente motor de 12W, posee otras características como por ejemplo la preselección del par de giro con modo taladro, por supuesto el giro electrónico con el bloqueo de seguridad, el control absoluto de las revoluciones de forma electrónica que nos permite controlar la aceleración desde el gatillo, cargar de batería rápida, power light para mantener siempre iluminada el área de trabajo, cargador de punta en la carcasa y empuñadura soft grip que nos permite una manejabilidad óptima. El set contiene el atornillador con su batería y un par de puntas, la batería extra, el cargador, los manuales en español y una maleta para su transporte. No dejes pasar la oportunidad de hacerte con esta fantástica herramienta. Recuerda que en Planeta Huerto la tenemos en stock y que si tu pedido es superior a 60€, te lo enviamos gratis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!